y promoción de la salud del gobierno del estado de Sinaloa. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muy buenos días. Eh muy buenos días por la invitación y muy buenos días a todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales y nos están escuchando por la radio. Gracias, doctor, por acompañarnos y este tema importantísimo, ya lo decíamos, de la prevención y justamente eh el llamado es ya estamos en mayo, ya pues primavera, pero ya ya se siente como verano, sobre todo por ahí de las una, dos de la tarde, las altas temperaturas siempre vienen acompañadas de enfermedades de distintos tipos, eh los golpes de calor, también algunas enfermedades pudiera ser gastrointestinales, así que pues hay que estar preparados para ello. Eh sí, muy bien, lo comentas acertadamente, ya empieza la temporada de calor, hemos tenido un clima muy variable, ¿no? Empezamos con las mañanas un poquito frescas, las noches frescas, y a mediodía empiezan las altas temperaturas, entonces debemos tener los cuidados apropiados porque vienen diferentes enfermedades que son de de estación, ¿no? Diferentes enfermedades de temporada, y hay que estarnos preparando para todas ellas. Efectivamente. ¿Cómo qué enfermedades nos puede comentar, doctor? Eh, viene un aumento en la diarrea, ¿no? Es muy importante lo que comentaba ahorita la la doctora Clarisa Lara Parra, le mando un saludo ahí con con la licenciada mesa, el lavado de manos es muy importante para la prevención de enfermedades diarreicas, ahorita con las altas temperaturas es común empezar a ver un brote de enfermedades diarreicas, y pues lo importante aquí, y lo más fácil para prevenirlas, el lavado de manos y el lavado de alimentos. Es muy importante que sepamos qué estamos comiendo, dónde lo estamos comiendo, y en qué condiciones lo estamos comiendo. Y el tratamiento pues es, de una diarrea es demasiado simple. Si vamos con un médico de primer contacto en el inicio de una diarrea, el tratamiento principalmente es la hidratación. La hidratación es la clave de una enfermedad diarrea para evitar una complicación, y también nos ayuda mucho en la hidratación, en lo que es estas enfermedades de deshidratación por altas temperaturas, y para evitar lo que es el golpe de calor. Es importante tener ya en mente que con esta temperatura puede llegar a tener un golpe de calor las personas. Ahorita en nuestra región, que es una región árida, una región de altas temperaturas, nosotros ya aprendimos a convivir con este clima, ¿no? Estamos aclimatizados, pero aún así, cuando llegan estas temperaturas, hay que evitar el hacer ejercicio, el exponernos desde las once de la mañana, perdón, hasta las tres de la tarde a las altas temperaturas, hay que aprender a usar manga larga, hay que usar colores claros, y el principal pues hidratarnos, ¿no? Es muy importante que siempre estemos tomando agua, nada sustituye al agua. Preguntarle, doctor, para un golpe de calor, ¿cuánto tiempo tiene uno que estar expuesto al sol, a la intemperie? Porque de pronto pareciera que se necesitan horas y horas, pero podría ser en cuestión de minutos, ¿o qué tienen establecido? Así es, cada organismo es muy diferente, ¿no? Pero esto puede ser de forma inmediata, hay que recordar que hay personas más vulnerables al golpe de calor, ¿quiénes son estas personas? Las personas menores de cinco años, ¿no? Todas las personas menores de cinco años son más vulnerables a varias enfermedades, entre ellas el golpe de calor, y las personas mayores, las personas mayores de sesenta y cinco años. También ahorita con esto, con los nuevos estilos de vida que son muy agradables y muy benévolos como el hacer ejercicio, hay personas que les gusta el senderismo, pero pues hay que saber a qué horas hay que realizarlo, ¿no? Si hacemos ejercicio extenuante en altas temperaturas a la intemperie, nos puede llegar un golpe de calor inmediato. ¿Se han tenido casos en este inicio de temporada de calor? Sí, ya hemos tenido un caso en Mazatlán de un adulto de cincuenta y cuatro años, ¿no? Fue inmediatamente canalizado al hospital y pues está fuera de peligro. Pero de ahí la importancia de siempre acudir con un médico. A veces no le tomamos importancia a los primeros síntomas, pero ahí es donde recae todo la complicación o el evitar que se enferme una persona, ¿no? Desde el primer síntoma que uno sienta, si está en alta, en la intemperie, si está haciendo ejercicio, si empieza con resequedad de boca, un poco de mareo, un poco de vómito, un poco de cansancio y un aumento de la temperatura, hay que acudir inmediatamente a un profesional. Ahí estaríamos ante un posible caso de golpe de calor con estos síntomas que nos mencionas. Así es, es muy común que empiecen las personas con los primeros síntomas, pudiera ser algún cansancio, algún mareo y lo único que quieren es recostarse o alejarse, ¿no? Y no le tomamos importancia debidamente, entonces sí hay que tener muy pendiente estos síntomas de alerta pues para llevarlos inmediatamente o evitarlos. ¿Qué hay que hacer cuando una persona empieza con los primeros síntomas? Lo primero es llevarlo, sacarlo de la intemperie, llevarlo a un lugar que esté techado, con sombra, hay que tener ropa holgada, hay que disminuir la temperatura, si empieza a aumentar la temperatura, pueden usar trapitos con agua y hidratarlo, ¿no? Y no olvidar ir con el médico, ¿no? O sea, que le demos los primeros auxilios no significa que no debemos llevarlo a que no lo analice un médico. Y preguntarle, ¿y si no se atiende, qué puede pasar? Empiezan las complicaciones, el golpe de calor puede ser mortal, hay daño a diferentes órganos, entonces es una, va escalando los síntomas, pueden ser de inicio súbito, entonces de ahí la importancia que al menor síntoma buscar ayuda inmediatamente. Muy bien, en otros años, doctor, ¿ha habido muertes aquí en Sinaloa por golpe de calor? Sí, sí, sí ha habido algunas muertes por golpe de calor y pues lo mismo, ¿no? En personas de riesgo, casi siempre personas mayores de 65 años, también es muy importante la profesión, hay personas que por su profesión están con mayores posiciones, por ejemplo, podemos citar a un albañil, algún agricultor que se encuentran en el campo, entonces estas personas están acostumbradas, pero el golpe de calor es un descontrol en la termorregulación, es un descontrol en la forma en que el cuerpo regula la temperatura, se afecta al sistema nervioso y perdemos el control de la temperatura, puede aumentar hasta 40 grados, eso puede llegar a daño a diferentes órganos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que al menor síntoma hay que alejarnos, hay que hidratarnos, hay que ventilarnos y buscar ayuda inmediatamente. Y estos trabajadores que están más expuestos, ¿qué es lo que tendrían que hacer para disminuir precisamente esos riesgos? El hidratarse, el hidratarse, el usar ropa de manga larga, el saber la capacidad física que tienen, si ellos ya sienten que están cansados o sienten algún síntoma, dejar la actividad, no confiarse, porque pueden seguir con, sentir el síntoma, pero por la misma profesión o las ganas de trabajar, continúan haciendo el esfuerzo físico y puedes encadenar este problema, ¿no? Entendemos que, pues, la profesión de ellos es, es estar en la obra, estar en la, en el campo y eso, pero, pues, principalmente hay que cuidar la salud. Y en otro tema, doctor, importante también, ya lo comentamos, ahora que se vienen las altas temperaturas y el calor, está previsto incluso un aumento en las enfermedades gastrointestinales, como la diarrea, siendo quizá, digamos, la más común. Preguntarle, porque ahorita me surgió la duda, hemos escuchado también y lo platicamos fuera del aire, a nivel internacional, a nivel nacional, ya se levantaron las emergencias sanitarias por el tema del COVID-19, que no significa que el COVID haya desaparecido, ahí sigue, pero no hay temor, porque de pronto lo pienso, que al levantar esta emergencia, como que antes nos lavábamos más las manos por esta misma situación, por el temor al COVID, y ahora al decir no, pues ya no hay tanto riesgo que la ciudadanía ya no se las lave tanto como antes, y esto puede incrementar también este tipo de enfermedades del estómago. No sé si hayan previsto algo como esto en el área, justamente, de prevención. Claro que sí, de hecho, acabamos de celebrar el Día Internacional del Lavado de Manos, hace como una semana aproximadamente, el lavarse las manos nos evita como el 90% de las infecciones virales, ¿no? No todas las infecciones son diarreas, también nos ayudan mucho en las infecciones de vía respiratoria, ese lavado de manos. Hay que continuar con las medidas, se levanta la alerta, la emergencia sanitaria, ¿qué significa esto? Que empiezan a enfocarse las, las elite en salud, en diferentes temas que empiezan a tener mayor impacto, ahorita la, la pandemia, el cuadro clínico del COVID ha sido más leve, pero no, no hay que bajar la guardia, no significa que ya se acabó el COVID, eso es algo muy importante, debemos continuar cuidándonos, debemos también saber que las personas más vulnerables siguen siendo niños, adultos mayores, las personas que no tienen un esquema de vacunación también es muy importante, por lo que aprovecho a invitar a la población a que se vacunen con la, con el biológico Abdalá, es el que tenemos ahorita en Sinaloa, hay que seguir dándose el refuerzo, es muy muy importante, el refuerzo todavía no nos han comentado las autoridades federales que cómo va a ser el esquema, pero probablemente pueda llegar a ser anual o semestral, ¿no? Entonces, no, no nos han dado las directrices, por lo pronto, todas las personas que les falta alguna dosis o algún repuesto, pueden acudir a la Secretaría de Salud a aplicarse vacuna Abdalá. ¿Cuántas dosis todavía quedan en Sinaloa? No tengo la cifra exacta, la verdad, porque es muy activa, entonces, pues todos los días vacunamos, la Secretaría de Salud tiene una campaña de vacunación casa por casa del esquema de la Cartilla Nacional de Vacunación, aprovechamos llevando vacuna Abdalá, si hay personas adultos mayores dentro del domicilio, pues se les invita a vacunarse también, ¿no? Pensé, incluso que en Sinaloa, en estos momentos no había vacunas para el COVID, sí hay, entonces. Sí, contamos todavía con mucho biológico Abdalá. Para mayores de dieciocho, ¿verdad? Sí, para mayores de dieciocho años. Para menores de edad ahorita no tienen. Ya hay una, un comunicado de COFEPRIS, pero ya después lo daremos a conocer, por lo pronto todavía no es oficial. Mayores de dieciocho años, si hay vacunas, la Abdalá, que es la cubana, tengo entendido. Sí, es cubana, es de origen cubano. A veces hay un poquito de xenofobia, muchas personas pensamos que porque es cubana, a lo mejor no, no, no es la vacuna adecuada, pero la COFEPRIS tiene varios criterios que aplica a todas las vacunas, ¿no? O sea, no importa el origen, yo creo que lo importante son los estudios que se han realizado, lo podemos constatar ahorita que los cuadros clínicos en Sinaloa son leves, no hay ahorita personas hospitalizadas por COVID y pues esto es debido a la vacunación, ¿no? Hay que reforzar la vacunación, las medidas. Algo muy importante es que no estamos en contra del uso de cubrebocas, ¿no? Sí lo promovemos, pero lo promovemos en personas que tienen algún síntoma, ¿no? Ahorita pues ya estamos en la nueva, en la nueva realidad, estamos ahorita ya podemos saber que podemos acudir, ya no es lo mismo que en el 2020, 2021, ya podemos acudir a varios eventos, ya podemos tener nuestra vida normal, pero es importante saber que si una persona se encuentra con cualquier síntoma respiratorio, por más leve, hay que ir a su domicilio, esa persona debe usar cubrebocas, sus familiares y hacerse la prueba, las pruebas son gratuitas en la Secretaría de Salud. Ahí tenemos, doctor, importante entonces el llamado, yo creo que mantener las medidas de higiene y prevención que todos aplicamos cuando está el COVID, eso tenemos que mantenerlo toda la vida, yo diría, porque de pronto pensamos, ah, pues ya la OMS dice que no hay emergencia, el gobierno federal dice que no hay emergencia, de pronto queremos enterrar estas medidas que son sumamente importantes como el lavado de manos, el cubrebocas en ocasiones, lavar también alguna cuestión de comida, todo esto es importante y se pueden evitar muchísimas enfermedades. Así es, yo creo que lo más importante de la pandemia es que nos enseñó a tener estilos saludables de vida, nos enseñó que si estamos enfermos, si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si tenemos obesidad, pues nos vuelve vulnerables a varias enfermedades, entonces la invitación a hacer ejercicio, a comer bien, a dormir bien y a lavarse las manos, son cosas tan sencillas que los debemos de hacer propias en nuestra vida diaria y nos va a ayudar a todas las enfermedades, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, lavarse las manos y reírse, ¿no? Es muy importante. Tan sencillas, doctor, yo le he comentado que en el programa tan sencillas y se nos olvida aún así, como que lo tomamos como cotidiano y no lo hacemos. Así es, a veces descuidamos esa parte, descuidamos la salud y pues ya vemos los resultados. Aclaro, aprovecho para la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, dice que es el bienestar físico, social y emocional, no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, pues hay que tener muy bien todas nuestras esferas, hay que estar bien mentalmente, hay que estar bien físicamente y tener bienestar social, ¿no? Eso es lo muy importante para preservar la salud. Ahí tenemos. Muchas gracias, doctor. Importante labor que están realizando, sobre todo en la prevención, porque es lo principal, ya luchar contra una enfermedad, pues siempre hay complicaciones, siempre va a ser mejor prevenir. Así, y una frase que tenemos todos ahorita es, todos somos promotores de salud. Hay que promover los estilos saludables de vida, hay que promover estar bien y pues adoptar todas estas medidas para toda la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a todos y saludos a los que nos están viendo. Muchas gracias, es el doctor Gerardo Keninsusa, director de prevención y promoción de la salud en Sinaloa. Importante el llamado, hay que lavarse, seguirse lavando las manos, que en regularidad va a evitar muchísimas enfermedades. Gracias. Salimos a la pausa, les recuerdo a las nueve de la mañana el programa con el presidente municipal de Culiacán. ¡Gracias! ¡Gracias!